La Biblia Poco a poco te adueñaste de mí Fui sintiendo un gran amor por ti Hoy comprendo que tú eres para mí Lo más lindo de mi vida conocí El amor ha llegado a mi ser Te confieso que ya no sé qué hacer Te quiero tanto y no te quiero perder Y yo espero que me puedas comprender Que me dan celos cuando no te veo Y no estás conmigo Y tengo miedo que tú no me quieras Perder tu cariño Pero todo se me olvida Cuando me besas Mi amor Música El amor Ha llegado a mi ser Te confieso que ya no sé qué hacer Te quiero tanto y no te quiero perder Y yo espero que me puedas comprender Música Música Que me dan celos cuando no te veo Y no estás conmigo Música Y tengo miedo que tú no me quieras Perder tu cariño Música Pero todo se me olvida Cuando me besas Mi amor Pero todo se me olvida Cuando me besas Mi amor Música Música